donde mi raza como están mi raza del boxeo los que opinan del box somos poquitos somos como 390 suscribidos o si no te has suscribido hazme el padre de suscribirte dale like a mis comentarios te gustan compártelos y ahorita vamos a hablar de algo bien importante muchas veces estamos hablando del canelo su logro lo que ha hecho canelo y va muy bien y tenemos mucha gente la gente que habla cosas sin pensar cosas que ni siquiera por ejemplo también un comentario de un camarada que que chávez júnior que este que el otro que el mario alcazar es mejor que el canelo por ejemplo este que tontería diciendo no que mario alcazar es mejor el canelo porque no dio a chávez júnior en el quién sabe qué round y yo como que no hay más ciego que el que no quiere ver pero bueno no ven no vengo a hablar de eso ahorita porque tengo hablar de ryan garcía acaban de ver su pelea ryan garcía contra este otro muchacho ya se me olvidó el campbell no creo más o menos el nombre no está mirando las peleas de sus muchachos y fíjate que es bien yo me gusta ryan garcía me gusta su estilo me gusta su velocidad su su pegada pero ryan garcía no tiene la experiencia que todo que mucha gente piensa y que me quito esta cosa porque me hace como que sé cómo me va a sentir ryan garcía todavía no está listo para lo que él quiere él quiere pelear con tan davis quiere pelear con teofimo con nosotros tigres que andan por ahí buenos lo mancheco los otros y te voy a decir a mí me gusta ryan tiene mucha mucho potencial mucho este talento pero ryan garcía no está listo ryan garcía no está listo todavía para pelear con ellos miren lo que pasó ryan garcía no está listo ryan garcía si no se cuida desde que empezó el round lo van a noquear fíjense algo que no es si notaron ustedes ryan garcía estaba peleando con muchachos zurdo no zurdo mantenía su pie adentro del de su oponente para mí mi forma de ver la experiencia que tengo poquilla en el boxeo no es mucha pero tienes que mantener tu pie afuera del watch a este canijo de marques cuando peleó con pacquiao por ejemplo que peleas muy competitivas en la mejor momento de pacquiao quien le dio más guerras más fue marques que pero bueno vamos a hablar de marques en este momento vamos a hablar de ryan ryan garcía necesita pelear más vista agarra más experiencia para hacer lo que lo que es muy bueno a mí tiene mucho talento su velocidad bien bien rápido tiene éste es alto flaco pero ya vieron hoy lo ha tirado para abajo imagínate que lo hubiera tirado lo mancheco lo hubiera tirado daides lo hubiera tirado teonfino se lo comen después porque ellos tienen la experiencia hacer asco de ir después de saber cómo esto es el momento me la ritmo y le doy porque ahorita está lastimado no está bien se tiene que recuperar imagínate si si ryan garcía tuvieron unas cinco peleitas más no le hubiera pasado lo que hubiera pasado hoy entonces es un buen punto para todos los canelos haters que vean la calidad de canelo como ha crecido canelo que canelo ni siquiera lo han tambaleado este ryan garcía hoy si ganó ganó la mayoría de rounds se vio más o menos se vio bien pero no mírenlo cuando estaba este que ganó cuando ganó que quería tomarse fotos mírenlo como se miraba de de mareado así como como nublado como cansado como con ganas de vomitarse como cuando estás bien bien agitado y bien cansado mírenlo entonces el muchacho lo mejor no está listo a ir a las peleas largas por ejemplo se viera ido a quitar a 10 12 ramos de que se viera ido la distancia que puedas a cansar porque no estás impuesto a ir de tanto ron estos observaciones que yo medio hago pero si lo que sí estoy seguro es que ryan tiene que hacer unas peleas más y tiene que dejarse de querer pelear con por ejemplo tan debes este muchacho no tiene el power que tiene tan de ellos lo sabemos no tienen las cualidades que tiene el tank tan tiene unos defectos por ahí pero no son tan malos defectivos de que a lo mejor no entre en la indisciplina cocina así pero se prepara bien que te va a ser a ryan entonces ryan garcía tiene que opinan ustedes tiene que echarse unas peleas más agarrar más experiencia más de una más defensiva por ejemplo en el cuando está tirando no sé si miran bajo un poquito las manos este tiene 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 que trabajar más movimientos en este el aro no más bloqueo tira mírenle ya se le hace está acá está así a veces está así casi 7 y baja la mano y pero cuando la baja no es que queda como en concha verdad es como que la baja y queda así como abajito a él tuvo oportunidad para mí de hacer pintas y pegarle abajo al muchacho que le pegó buena lo vimos pero tu oportunidad de o temprano con el muchacho y así levantaba mucho esto así entonces era como hacerle un fake para qué y llegar acá abajo a estas zonas son muy buenísimas al mejor maestro yo lo que lo que veo ahorita es de que ryan no seas caqui si ves este vídeo voy a llegar a do en inglés for you then a remember batán rayan para mí no es lo que muchos piensan en este momento si veo que tiene potencial que tiene para ser mejor que los muchachos creo que sí lo puede ser pero con tiempo y con experiencia eso se gana con los rounds con la con peleando diferentes pero por ejemplo imagínate este turno para mí no es lo mismo que lo manche pues no es igual que lo manche imagínate ir a pelear con manche como te quiere quiere pelear con él no creo que le alcance para ganarle no creo lo manche con lo tumba así como lo tumbaron y se levanta le aplaudo que se haya levantado a ganar le aplaudo que lo hayan ocado como él dijo nadie lo pudo no que harió o sea buenos puntos pero no todo el tiempo las cosas corren a tu manera no todo el tiempo las peleas se terminan por un rabo por esto por el otro no todo el tiempo pasa eso todos lo sabemos a veces que imagínate se ha ido a la larga distancia el vato lo conecta un poquillo más o algo que verá pasado no sabemos que tienen rayan pelea más y después pelea con mejor te aplaudo y quieras pelear con los mejores pero a lo mejor es por el billete a darle gracias a buscar la olla que te quiere ayudar a llegar como canelo la liga trata de estar con oscar que te aconseje porque se puede llevar a canelo donde luego te puede llevar a ti pero si para mi punto de vista si quieres pelear con los mejores ok pero para el punto de vista no está listo ok raza otra vez si no han escribido suscríbanse comparten mi vídeo si les gusta con sus amigos sus ruedas sociales estamos poquitos ustedes se ven ahorita mi oficina miren un pobrecita aquí un agujero por ahí a su oficina que sea más que que es madre que los hombres somos bien este desorganizados tengo un despapaya aquí tengo que arreglar pero suscríbanse compartan y ahí estamos avísenme qué piensan del ryan que es el que estamos hablando nos vemos el siguiente vídeo